primera línea en España. Este mes supimos que el tramo castellano-manchego vuelve a sufrir otro retraso por parte de su gobierno y su principal cómplice en esta falta de respeto a Extremadura, el presidente Vara, sigue callado. Que hay continuas incidencias aisladas y residuales, como usted las llamó, tranquila, los extremeños nos quejaremos, pero su presidente callará sumiso. Que los pasajeros tienen que viajar en autobús mientras ven como su tren se apaga, el maquinista no puede conducir o huele a quemado. Vara callará sumiso porque ha decidido atar su destino al de Sánchez y se ha olvidado de los extremeños. Señora ministra, desde el 13 de diciembre usted y ocho ministros, además del presidente, han pasado por Extremadura. Ninguno ha tenido la vergüenza de pasarse por el socavón de la Nacional 523 que une Cáceres con Badajoz y que está ahí desde hace más de cuatro meses. Ninguno. Quizás en otros lugares no sería normal que las dos capitales de provincia no estén aún unidas por autovía. Seguro que esto no pasaría en su tierra. ¿Por qué sí en Extremadura? ¿Qué le hemos hecho a los extremeños? ¿No tiene ya suficiente? Señora ministra, dejen de ofender a los extremeños. Solo exigimos un tren digno. Solo exigimos infraestructuras decentes. Solo exigimos las autovías prometidas. Solo exigimos un aeropuerto operativo siempre. Solo exigimos que se nos respete y que nuestra alta velocidad llegue cuanto antes, no en 2032. Míreme, señora ministra, no en 2032. Señora ministra, los extremeños hablarán pronto. Estamos deseando hacerlo y elegiremos entre la sumisión de unos y el compromiso de otros. Muchas gracias.